abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu... Estamos siendo astutos, ¿para qué? Para reconocer, para reconocer todo ese Satanás que está alrededor nuestro, como el león rugiente, tratando de devorarnos, y se viste de paz, se viste de amor, se viste de luz, dice el Señor, Satanás también se viste de luz, para engañarnos, por eso tenemos que estar atentos, atentos a esta palabra, porque ¿a quién nos va previniendo? Esta palabra nos va dando esa luz para descubrir, ya, esos falsos cristos que quieren desviarnos del camino. Y veamos hoy día, ¿qué nos ayuda en esta palabra? ¿Qué nos previene? ¿Qué nos consuela? Porque eso es esta palabra maravillosa que el Espíritu Santo nos da, esa luz para descubrir. Y en Mateo 10, 22, nos dice el Señor, a causa de mi nombre, ustedes serán odiados por todos, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. La palabra de Dios, a causa de mi nombre, ustedes serán odiados, perseguidos, ya, y hoy día esta palabra está escrita ¿cuándo, hermano? Hace más de dos mil años, por eso es viva y eficaz, porque lo que en ese minuto nos está diciendo lo estamos leyendo hoy día, en el año 2024, y está pasando, están siendo perseguidos los católicos, están siendo maltratados, están siendo asesinados, están siendo deportados de sus países, ya, y, ay, no han renunciado a su fe, se han mantenido firmes, han dado su vida, han aceptado todas las clases de humillaciones y siguen defendiendo al Señor. Y dice, el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Y nosotros tenemos que aquí, en nuestro ambiente, a lo mejor no ha llegado aquí, por lo menos a mi país, a lo mejor al tuyo, tampoco todavía, pero sí hay una persecución de las personas que defienden los valores, de los van, ¿qué es lo que dicen al que te defiende la vida? Las personas de no al aborto, no a la eutanasia, te desprestigian, te se mofan. Cuando tú defiendes realmente el amor verdadero, el amor de los matrimonios, del respeto al otro, de la fidelidad de los esposos, hermanos, querido, qué ridícula, ay, es anticuada, no, si tú eres libre, tú quieres hacer lo que quieres, vamos, es que yo salí, vamos en un grupo, y que tomamos, y que si yo me gustó, ni me gustó, y vamos, el cuerpo me pide la relación, y me voy a la relación, no importa si es persona, es libre, es casado, no, total, y si, uy, quedé esperando, bueno, lo mato, si total no lo quiero, yo soy libre de hacer lo que quiero, y ahí venimos los asesinatos con el aborto, hermano, entonces, mantengámonos firmes, y el Señor dice que no tenga miedo, que Él está conmigo siempre, y me va a poner palabras en mi boca para defender, para apoyar, y a lo mejor esas personas que están ahí en contra, y que están ahí llevándote por esos caminos, es porque nadie le ha hablado del amor del Señor, porque nadie le ha dicho que existe otro camino, o también, desgraciadamente, están ahí decepcionados, enojados, rabiosos por personas que estaban en el camino del Señor, a lo mejor esas personas también fueron desilusionadas, fueron violentadas, están ahora con un odio tremendo, entonces, hermano, ahí está tu oración, tu perdón hacia los demás, así que pidámosle, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles y firmes hasta el final, porque Tú me has dicho que estás conmigo. No estoy confiando, Señor, en mí. Tú eres fiel, Señor, tan fiel, 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 tan fiel. Nunca me has dejado, aunque me de mi luz, soy, te doy confiando, Señor, Estoy confiado, Señor, en mí. Estoy confiado, Señor, en mi tierra nunca me salgo. Cambia de gato a un televisor, es tu consagro, Señor. Cambia de gato a un televisor, es tu consagro, Señor, en mi tierra nunca me salgo. Cambia de gato a un televisor, es tu consagro, Señor, en mi tierra. Cambia de gato a un televisor, es tu consagro, Señor, en mi tierra. Cambia de gato a un televisor, es tu consagro. Gracias.